Un dantesco incendio se produjo la noche de ayer al promediar las 11 y 30 de la noche en la avenida Fátima Pasaje 8, distrito de Sunampe, que redujo todo a escombros. Los propietarios, una joven pareja conformada por Verónica Magallanes y Pedro Martínez, que además tienen un bebé de 10 meses, contaron las circunstancias en que se desató el siniestro que los dejó literalmente en la calle. Bueno, estamos con la familia Martínez Magallanes aquí en el distrito de Sunampe. Muy buenos días. Bueno, no tan buenos por el siniestro que les ha ocurrido. Ustedes son una pareja bastante joven y lamentablemente han sufrido pues este incendio. ¿Cómo se desata el incendio? Bueno, cuando mi esposo llegó a trabajar, le comencé a cantar su cena. Me vino a la sala, metió un poco el televisor. Cuando me guardé, él se dio cuenta que estaba viendo lo que era la parte de la cortina. Y de ahí él corrió a jalar el bebé y nosotros salíamos para afuera y el balón después explotó. Lo que ha originado toda esta desgracia, o sea, las pérdidas que han tenido, es básicamente el balón. El balón de gas. ¿Tienes un bebé de...? Diez meses. Diez meses. ¿Y qué es lo que ha originado el incendio? Sí, o sea, mi señora estaba cocinando y la cortina se comenzó a arder. ¿Por qué? No, o sea, por la inflamación de la cocina. Y eso, yo jalo a mi hijo para afuera. Pero cuando yo vengo ya, el incendio ya estaba muy fuerte. Por eso he perdido todo, mi refrigerador, mi mueble, mi televisor que estoy pegando, mi equipo, mi cómoda, mi cama, todo lo que... Hemos entendido que justamente ustedes, por ser una pareja joven, pues tienen deudas, ¿no? Sí. Por lo que casi todo era nuevo. Sí, todo era nuevo, todo y otra para pagar. ¿A dónde? ¿A dónde estás pagando tú de repente para que mediante las cámaras puedan servir las casas comerciales? En la curacao estamos pagando nosotros. En la curacao todo eso estamos pagando. ¿Más o menos sos un estimado de lo que ustedes han perdido en dinero? Madre militares. Militares hemos perdido con todas las cosas. ¡Más! ¡Más! Imagínense el frigideiro, el televisor es más o menos. Mira, quiero que entiendan, mira, el televisor es de ese ancho, de ese largo que está allá en la planta, que es grandazo. Mira, este televisor no va a ser el frigideiro. Más, es lo que conoce. Claro, y en su frigideiro. Más todavía, como por medio de 20. Por lo menos. ¿Dónde está tu bebé ahora, tu bebé de 10 meses? Lo tiene mi hermana. ¿Y ustedes lo han llevado al hospital para saber si de repente lo es en buen estado? Recién lo van a llevar ahorita. ¿Alguna autoridad ya se ha hecho presente aquí? Todavía. Ayer hemos tratado de llamar a los bomberos, nada. Ellos llegaron cuando ya estaba todo acabado ya. ¿El alcalde? ¿El alcalde ya? Todavía no ha venido el alcalde. No ha venido el alcalde, el alcalde no se ha hecho presente todavía. ¿Qué es lo que le estás solicitando tú a las autoridades? Bueno, ya sabemos que con el tema de las casas comerciales, ustedes pusieron una deuda pendiente. Sin embargo, a las autoridades, básicamente, ¿qué le pedirías tú? Que nos apoye con lo que es sábana, colchones, olla, guayaquil, barras, estera. ¿A qué le ocurrió esto? Como a las 11. ¿A las 11 de la mañana hasta el momento? No, otra noche. ¿A las 11 de la noche hasta el momento que son ya 10 de la mañana? ¿Todavía no se acerca ninguna autoridad aquí para ver? ¿A qué horas aproximadamente llegaron los bomberos para poder dar solución? 12. 12, 1 de la mañana. Cuando ya no había mucho que hacer. Ya no había todo, estaba acabado ya. ¿Cómo pasaron las noches ustedes? ¿Cómo han...? Él se quedó con su mamá y yo no se lo tenía mi mamá. ¿Cada uno ha pasado con su familia? Sí. Nos quedamos así con la ropa que estamos. Sí, nada. Yo, por ejemplo, ¿cómo es el sustento de ustedes? De repente, tu esposo, si ya me has dicho que trabaja solamente tu esposo. No, ella también trabaja con mi mamá. Ella trabaja en la chacra y yo soy mucho taxista. ¿Y es imposible que se puedan recuperar de todo el siniestro que ha causado el incendio, no? No, no pasa nada. Va a pasar. Mucho tiempo va a pasar. A ver, básicamente, si nos haces un reconteo de todas las pérdidas materiales, ¿no? Por ejemplo, refrigeradora, por allá. Parador, televisor, juego de muebles, lo que es la cama, ahí está mi cómoda, mi cocina. Y el equipo, todo hemos perdido. Esto, por ejemplo, es lo que fue el televisor. Esto es la LED. La LED. Sí. Y allá está el frigide, esta parte de allá. Este es el frigide. Aquí está lo que es el equipo. Todo. Juegos, muebles. En realidad, nada ha quedado en pie. Nada. Nada, nada. Todo atacaron. Dime, ¿cómo estás haciendo con la ropa del bebé? Sobre todo del bebé, ¿no? Eso, queremos que nos ayuden con lo que es la ropa, todo para el bebé. Eso, pídele lo que tú necesitas. Queremos que nos ayuden, nos apoyen con lo que es la ropa. Estamos como estamos nosotros ahorita. Ellos no tienen lo que es nada de ropa ahorita. Con lo que están, se quedaron. Sí. Y queremos que nos apoyen el alcalde de Sunampe, con el gobernador.